Yeah Oh Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Ya me enteré Por lo me gusta que tiraste De tu relación ya te cansaste No estamos juntos como el punto com Pero me escribe cuando corta con el tóxico Y dos por tres me pido un dos por dos Andamos en esa no le gusta lo romántico Y ahora que está suelta, está de vuelta Sale de fiestas, se emborracha y me llama Pa' que vuelva, me di cuenta Que no le gusta lo romántico Y ahora que está suelta, está de vuelta Sale de fiestas, se emborracha y me llama Pa' que vuelva, me di cuenta Que no le gusta a los romanos Conocíme en vacaciones ya por Mar del Pla Se vino conmigo el novio, no cazó el Fla Yo de interior y ella de capital Se empezó a picar y a contarme Que era como yo, muy fan de la cerveza Después de unos tragos se le fue la lengua Que de su relación ya se cortó la cuerda Me pidió solo que le saque la prenda y dice La, 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 la Ese sujeto de recta, si todo yo te exito Más si tú fuera un tema, mami, tú serías un éxito Mundial, ella picante como México Y cómo decir que no, tanto calor parece muy un volcán Y ahora que está suelta, está de vuelta Sale de fiestas, se emborracha y me llama Pa' que vuelva, me di cuenta Que no le gusta a los románticos Y ahora que está suelta, está de vuelta Sale de fiestas, se emborracha y me llama Pa' que vuelva, me di cuenta Que no le gusta a los románticos Estamos juntos como el punto com Pero me escribe cuando corta con el tóxico Y dos por tres me pido dos por dos Andamos en esa, no le gusta a los románticos Oh no, swing y sabor En cumbia y acordeón Franco, tu bolina Ey, no te confundas baby Ya tú sabes Lucio No le gusta a los románticos